Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el toque de la rondeña con detalle. Ya vimos este toque en el vídeo 7, de manera básica, pero hoy lo veremos ampliamente, en afinación, escala, acordes de llegada y de paso, etc. Vamos a empezar por la afinación. Bueno, como sabes, bajamos aproximadamente 3 medias vueltas la sexta, de modo que se quede afinada en re, como la cuarta, en el afinador de dedo. Ahora bajamos la tercera, media vuelta y un poco más, de modo que en el afinador salga como fa sostenido, como la cuarta en el cuarto traste. Y una vez que está afinada, vamos a ver el tono, como lo explico en el vídeo 7. Estamos tocando, la rondeña se toca por do sostenido. Ahora suena mal porque las cuerdas no están afinadas. Pero, para que suene bien, tenemos que subir la tercera que la habíamos bajado y se queda un acorde así. Le quitamos la cuarta para que haga la novena menor. Le ponemos este bajo y este agudo. Y ya tenemos el do sostenido adaptado a la afinación nueva. Ahora vamos a ver los acordes principales en sus posiciones más naturales, sabiendo que se podrán formar en otros lugares con digitación menos cómoda o con sonido menos redondo. Para formar los acordes en cualquier lugar del mástil, debemos tener en cuenta las dos cuerdas desafinadas y los conocimientos que hemos visto de formación de acordes en el vídeo 8. O hacerlo por simple deducción. Ya hemos dicho en otras ocasiones que detrás de la melodía está la armonía. Es decir, las notas que damos están en función de acordes. Se vean o no. De ahí la importancia de estudiar y sistematizar la armonía. En esta tabla los acordes están los acordes de llegada y de paso. Tomamos como tono de referencia el mi fa y vemos los respectivos acordes de rondeña. Sin embargo, para achicar la tabla vamos a dejar solamente los acordes de la rondeña y los números como verás son los trastes en donde vamos poniendo los acordes. Vamos a empezar por el 2 sostenido que ya lo tenemos aquí. El 2 sostenido que se puede poner ves que debajo del 2 sostenido hay un 2 y un 4. Este sería con media cejilla el 2 y si lo queremos hacer el de abajo el 2 sostenido en la sétima podríamos hacerlo levantando aquí dejando este en la tercera y esa es la sétima. ¿Has visto? El do es grado 3 3, 4, 5, 6 4 hacia adelante va hacia el acorde de llegada fa sostenido menor que ahora lo vamos a ver. De modo que ya tenemos un do aquí un do séptima hasta la tercera y ahora nos vamos al cuarto traste ves que hay un 4 pues este sería como este sería el tono si no estuviera desafinada la tercera lo tenemos que poner aquí y ya lo tenemos flamenco o así simple y el do sostenido séptima pues aquí porque tenemos este sería el do sostenido le subimos aquí ahora pasamos al re que el re sería así pero le quitamos la tercera porque la tercera se ha afinado como esta como la cuarta aquí y esto es fa sostenido re mi fa sostenido que siempre forma parte del acorde de re por lo tanto se puede quitar siempre ya tenemos aquí el acorde de re y aquí el acorde de re séptima porque sería este le quitamos la tercera también podemos hacerlo al 5 este sería re con la sexta al aire y este sería el re séptima y también podemos hacerlo el re al 7 al 7 sería como sol pero tenemos que poner el dedo aquí y ya tenemos los res con el re pasa una cosa muy interesante que es que como las cuatro cuerdas de arriba son parte del acorde de re re mi fa sol la y otro re dos res un fa sostenido y un la que ya por sí solo forman re todo lo que pongamos abajo son repeticiones notas repetidas así que fíjate puedes ponerlo aquí puedes ponerlo aquí puedes ponerlo aquí todo esto re puedes ponerlo aquí y puedes jugar puedes jugar con ¿has visto? bueno ahora pasamos al mi séptima que lo podemos hacer al aire el mi séptima sería este lógicamente pero tienes que subir la tercera siempre que está bajada y subir la sexta que está bajada por lo tanto el mi séptima es este ¿está claro o no? el mi séptima como sirve de llegada y de paso pues lo vemos solo una vez también podemos hacerlo en el dos aquí sería el mi séptima con re séptima pero como le vamos a quitar la tercera en todos los res y le tenemos y le tenemos que añadir la sexta ya tenemos el re séptima y lo podemos hacer también con facilidad el siete ¿vale? seguramente habrá otros mi séptima por aquí en medio pero como dije antes de mayor dificultad y vamos a ir un poco a lo práctico el fa sostenido menor sería este el fa sostenido menor tenemos que añadirle la tercera y ya tendríamos desde la quinta el fa sostenido que queremos poner la sexta a la quinta no le podemos dar ahora sí ya tenemos el fa sostenido menor si lo queremos mayor tenemos que ponerlo aquí ¿por qué? porque este sería el fa sostenido mayor le subimos la tercera y le subimos esta ya lo tenemos ese sería el fa sostenido mayor y podemos hacerlo el fa menor podemos hacerlo aquí las tres de arriba ya estás dando fa porque tiene en cuenta que sería esto le añadimos aquí podemos jugar con el fa el mi y el re haciendo uno de estos juegos con los tres bordones esto que bonito bueno pues entonces ya tenemos el fa que también podríamos hacerlo aquí no olvides que al estar tocando en el tono de rondeña estás tocando por do sostenido que es como si estuvieras tocando por medio por lo tanto te vale el la sol o sea el este este y este que serían del tono este ¿vale? entonces fíjate como un la menor pero con el dedo aquí vamos ahora al tono de sol el sol que es un tono que está ahí en medio el séptimo grado bemol que está muy interesante porque seguro que has escuchado esto y vamos a sol este es el sol por cierto séptima que lo ponemos al cinco y este viene de la ahora lo decimos este sol sería este sol mayor pero tendríamos que subir esta y subir esta total que al final lo hacemos aquí y también podríamos hacerlo también ahora vamos con el sol sostenido séptima este sería el sol sostenido con el séptima le hemos quitado esta subimos la tercera como lo tenemos aquí el sol sostenido séptima un tono muy bonito y ahora también podríamos hacerlo en el seis que sería como re aquí vale antes poníamos sol pues sol sostenido ahora vamos a ver el tono de la que lógicamente este sería la la séptima en el do sería este sería el la subiendo la tercera este sería la séptima si lo ponemos aquí ya lo hemos visto antes este sería el la séptima y este sería el la que podemos dejarlo con la quinta al aire ahora tú fíjate que es la le subimos la tercera le dejamos la quinta al aire y ya tenemos el la y también podríamos hacerlo al siete el la al siete sería sería aquí este sería el la mayor y este el la séptima fíjate que aquí hace una cosa muy bonita con el la y el la séptima se puede hacer eso aquí en el siete sería eso luego tenemos el si menor que lo tenemos aquí o el si séptima que tenemos que subir aquí también lo podemos hacer al dos si es el menor subimos la tercera si es el séptima subimos la tercera podemos hacer el si menor aquí subiendo la tercera o podemos hacerlo aquí con el si séptima mayor que era como el la séptima si séptima bueno es un poco lioso hay que tomárselo con calma además de los acordes que acabamos de ver podemos trasladar aquí algunos acordes menores más que estudiamos en el vídeo 14 y que son complementarios con lo que ampliaríamos este cuadro la escala sería la de la mayor pero arreglándola como vimos en el vídeo de las escalas cuando vamos al tono principal de do sostenido y cuando nos obligan algunos acordes de paso como yendo de la a re la escala es la de la mayor ahora toca esto pero subimos si vamos a ir a dos tenemos que arreglarla así aquí no pasa nada ves cuando vas cuando vas a mi no pasa nada cuando vas a cualquier sitio pero si vas a ir a do ¿te acuerdas como se arreglaba? tú estás en la tónica do tienes que poner medio tono más esta es la que te vamos a dar lo mismo te pasa cuando vas por ejemplo tú estás haciendo y ahora vas a poner un la séptima pues has puesto como el la séptima tiene este pues te obliga a cambiar la escala y a no dar esta en la séptima en la séptima en la séptima por eso algunas veces cambiamos las notas en la escala porque los acordes de paso nos obligan a ello también sería importante que moviéramos la armonía en nuestras composiciones ya que en este toque hay tendencia a quedarse mucho tiempo en el típico re mi séptima re do sostenido que resulta monótono estamos re mi re do tengamos en cuenta que en este toque los bajos juegan un papel importante y lo lógico es aprovechar esta sonoridad un papel importante bueno, y de paso hemos metido alguna escalita bueno, os invito a escuchar mi rondeña completa, esto era un trocito que compuse hace tiempo y en la que intento incluir todos los aspectos que hemos visto aquí espero que con esto podáis componer buena música por rondeña y saludos y hasta la próxima suscríbete al canal